No sé qué dirías yo, no sé quién debí salir En cinco minutos perdí, las muchas palabras de amor No sé, no tengo palabras, nunca las voy a querer Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas tener Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas tener No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Cuando te levantes, y pienses lo que me llame Me va a ir a dormir sin amor, a mi siempre me toca verte Siempre habrá tantos vacíos con agua de la ciudad La nuestra desagua del río, nuestra luna Levanta los brazos, mujer, ponte esta noche a bailar Y la nuestra desagua del río, nuestra luna No sé qué dirías yo, sólo quien debí salir En cinco minutos perdí, las muchas palabras de amor No sé, no tengo palabras, nunca las voy a querer Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas tener Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas tener No me importa poner las letras No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer No me importa dudas, nunca las voces Que sí, por eso universities Carmem 에러 Oye, vengan abiertas, suscriban al río, esta y licitada Ay nena, tuokines de juin Game before, a mi siempre me toca ver Oye, siempre habrá brazos vacíos con... Lo que podrá a beber plas de la ciudad Y la paz alzaba del río mezclado en mar Levanta los brazos, mujer, con esta noche a bailar Y la paz alzaba del río mezclado en mar ¡Gracias! Quiero decir, no te preocupes, amor Que yo te voy a querer, que yo te voy a querer Siempre hago al sol vacío, yo no voy a ver la ciudad Y la paz alzaba del río mezclado en mar Levanta los brazos, mujer, con esta noche a bailar Y la paz alzaba del río mezclado en mar